Oh, mi amor, cariño, sin ti no sé vivir. Tan solo llorar. Oh, mi amor, cariño, añoro tu reír. Y tu besar. Quiero tu amor. Quiero tu amor. Quiero sentir tu amor. Siempre junto a ti, en el bien y en el mal. Quiero encadenarme a tu amor. Siempre junto a ti, piel con piel. Quiero estar. Quiero encadenarme a ti. Solo estoy, cariño y sueño. Quiero revivir tus besos de ayer. Oh, mi amor, cariño, sin ti no sé vivir. Ni estoy feliz. Quiero sentir tu amor. Oh, mi amor, cariño. Quiero. Quiero sentir tu amor. Quiero sentir tu amor. Quiero sentir tu amor. Quiero sentir tu amor. Quiero sentir tu amor.